¿Qué es la vida de 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 la vida? Podemos tocar un punto más y les voy a contar un caso y ustedes mismos van a ver, van a identificarlo como es Una mujer me habla de sus sueños, sueños, sueños y yo le dije que me los escriba, yo le voy a contar un sueño, no mamá, no vamos a llamarla Elena, no Elena, usted me los escribe y después voy a interpretarlo y ustedes preguntarán ¿por qué no los escuchan? porque es imposible escuchar sueños y sueños porque hay que tener la paciencia de oro, de oro y más que paciencia de oro, hay que tener muchas cosas de oro aquí delante bueno, entonces, por lógica, todos esos sueños que Freud escuchó a una, a dos, a tres y dijo basta, basta yo escuché a cien y a quinientas, recién dije basta yo fui mucho más tolerante que Freud pero no puedo más, no puedo más pero los leo, o los hago leer, para eso tengo tantas secretarias tantas que quieren estar conmigo para ayudarme y ayudarme llevando el carro, no digo, no digo las que empujan del carro solamente sino las que tengo miedo, las que se me sienten adentro del carro eso es lo peor, esas que se me sienten en el carro y me empujan más eso es un gran problema que yo tengo algunas veces de las que empujaron ayer y hoy se sienten adentro se me suben al carro y ella dice yo empujé bastante tiempo ahora me toca estar sentada acá, oh, que él le escucha la boca y yo le digo a ella que no, bájese del carro, bájese nos tiene derecho a sentar mi carro mientras que todos están empujando bueno, es difícil explicar todo eso, bueno, pero todos tenemos un carro que todos empujamos, es el carro de la vida y siempre tenemos, si somos gente que estamos en una misión tenemos siempre alguien que nos acompaña a empujar el carro, a luchar y usted era, maestro, ¿vos te fijás quién se sube el carro? vos los observás los que se suben yo soy el número uno en observarlo ¿sabe por qué? porque hasta que es mi chimentea dice mira, otra que se subió el carro y no hace nada y yo me miro, es verdad que está sentada arriba del carro no está empujando, no está cinchando lógicamente que eso molesta mucho, molesta, molesta molesta a usted que me molesta a mí ¿y por qué no molesta a mí? porque son gente que está al lado mío y que hasta que me lo diga y que me cuente eso es horrible, nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta sentar pero lo que voy a un caso contarles un par de minutos más y es un caso interesante una señora vino a verme hace muchos años atrás y me dijo que ella tiene un hijo en España ella necesita que el hijo vuelva y que tiene que volver antes de tal fecha, no me acuerdo si antes de marzo o antes de mayo o antes antes de diciembre, no sé algo así era, antes de una fecha ¿por qué señora? ay no puedo decirle así así mi hijo tiene que volver antes de esa fecha yo creo que es tan loca y todo únicamente a mí me tocan todas estas cosas cosas bueno, a mí me tocan todas las cosas raras porque a un psiquiatra no se lo cuento porque la interna tiene un terror pánico contra la salud los que no van a psiquiatra porque tienen miedo que los internas conmigo saben que yo los internos se los escucho y todavía les aplico y les hago meditación bueno, eso es la verdad acá está todo mi equipo y todos saben que es verdad que nosotros no internamos a nadie pero al contrario nos ayudamos a mantenerlos vivitos y cualeados fuera de un sanatorio entonces pero llegó otra vez a decirme ¿usted hizo algo? se hizo algo de medio acordado de que se trataba porque a veces hay cosas que uno las borra porque la ve tan, tan de locura que uno no se trata de acordar nunca ¿usted hizo algo maestro por mí? ¿qué le voy a decir? que no, le digo que sí y la verdad es que yo siempre tengo que me secunda siempre aunque yo nunca hago nada era ella la que hace yo me imagino que sí y ojo recibió una carta de mi hijo que viene este sábado pero nos quedamos en otra cosa eh maestro no era esta fecha santo Dios ¿y en qué fecha quedamos? usted se olvidó de la fecha y yo miro en la fecha no había no había notado nada porque esa locura no, 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 esta locura no puedo notar porque me siento yo también loco o sea, no esta locura no, no no, era antes desde el 10 de fecha es que hace y ahora ¿y qué hago con mi hijo? él no se va a quedar tanto a esperarte ese día y se va a ir ¿y qué hago? ¿no va a venir otra vez? ¿por qué me hizo eso maestro? ¿por qué me lo trajo antes? ¡ah! hasta que bueno, estamos atentos a la fecha por la fecha hasta que se toque a rascar la peluca 20 veces sin saber lo que contestarme lógico que no sabía lo que contestarme porque era cosa rara era eso de verdad que el hijo vino vino y se fue y en esa fecha ella murió estuvo muy grave esa fecha y murió yo me sentí realmente con problemas de conciencia ¿por qué no vino que la fecha que ella quería era para su muerte? ¿cómo sabía ella la fecha que va a morir? ¿quién sabe la fecha que uno va a morir? me dijo que yo esa mujer la seguí la seguí la seguí muerta quise saber ¿qué era? ¿qué pasó con eso? ¿quién era ella? ¿quién era ella? ¿quién era ella? me quedó siempre en la mente ¿quién era ella? y cuando un día yo estaba en una reunión que eran todos espíritas todos espiritistas en Brasil dice maestro no se me quiere hacer alguna consulta a nos no se me ocurrió nada y de repente yo le digo voy a apuntar una pregunta estúpida que yo tenía que me mantenía estúpidamente pero un problema de conciencia dígame este nombre este nombre que yo tengo ¿qué le dice? ¿está viva? ¿está encarnada? ¿está desencarnada? ¿está desencarnada? ¿está desencarnada? esa es la respuesta desencarnada y el espiritista que allá de Puerto Alegre uno vio un gordo era y tenía un problema de fisema porque le costaba respirar estaba así estaba siempre así y yo creía que era concentración no era problema pulmonar que tenía el fisema constantemente estaba con su bombita y él decía es de aburrir murió sin que haya venido su filio murió en desgracia y usted como lo sabe eso porque está gritando desde la muerte porque no pude despedirse de su filio usted se da cuenta eso que gran verdad que escuché yo creo que una mujer o todo ser humano hay un momento que nos queremos despedir hay un momento si uno supiera cuando es el día uno haría y se tiene una gran fiesta para que vengan porque si no hay fiesta no vienen tiene que hacer tiene que hacer chorizo tiene que hacer buen asado y tantas cosas y acá tengo un panillero bárbaro entonces yo le digo puedo invitar si yo sé la fecha invito a todo el mundo y ahí pásate me voy me despide todo el mundo con un pedazo de asado en la mano feliz tomando un poquito de no sé un poco de Coca-Cola y chau entonces no sé si esto sería la felicidad la despedida o sería algo más triste para mí despedirme a veces uno piensa en esos momentos de estas cosas cosas raras ¿por qué le vienen esos pensamientos? porque justamente hace unos días vino conmigo una señora y me dijo que ella se quiere despedir de toda su familia y ella vive lejos vive por Sarandí Sarandí grande y se quiere despedir la madre de ella se quiere despedir y cómo hacemos que todos vuelvan toda la familia de ella ella está con cáncer y se está poniendo interesante eso quiere despedirse yo creo que todo eso radica en el ser humano en sus pensamientos radica en sus dudas en su mística y en sus sueños porque yo creo que ir al más allá es un paso es un paso muy importante yo creo que dar ese paso es maravilloso porque yo me voy a transformar en algo superior de lo que soy ahora como Mika se transformó en algo superior al ser K porque fue una mujer simple una sacerdotisa que hizo muchas cosas en su vida pero en la muerte creció yo creo que yo puedo crecer también en la muerte y todos podemos crecer en la muerte todos ustedes pueden crecer el día que se mueran si es que tomamos un camino de crecimiento yo creo que es hermoso saber que vamos a crecer y que ustedes se van a acordar de mí ya muerto es como la vida como es la muerte muchas gracias por hoy muchas gracias muchas gracias